El orden del día contempla la propuesta de aprobación de propuesta para denominar el edificio B del pabellón norte del cuartel Diego Salinas y sus artesito en plaza de las constituciones como edificio Carmen Brú. También la aprobación se procede de propuesta de transferencia de crédito sobre productividad y gratificaciones y otra transferencia de crédito en base al convenio con la Asociación Niños de Ucrania. En la sesión también se aprobará si procede la propuesta para proceder a la incoación de expediente para la resolución del contrato tras la renuncia del concesionario Asahi Canco en la concesión administrativa de utilización privativa del Sistema General Deportivo. Este jueves también se lleva la aprobación si procede de propuesta para cambio de fecha de celebración del Pleno Ordinario del mes de diciembre de 2022. En cuanto a mociones presentadas por los grupos políticos, el PSOE presentará una moción sobre adhesión a la declaración de París y creación de una mesa de trabajo sectorial para la ejecución de un plan estratégico para erradicar el SIDA y otra sobre aprobación y declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tras la presentación de mociones de urgencia, se procederá a la dación de cuentas, decretos y actas y ruegos y preguntas.